Continuamos con nuestro recorrido con estos tres géneros pictóricos, omitidos en la sesión anterior. ¿Se acuerdan cuáles fueron los anteriores? Como lo habíamos comentado, la naturaleza muerta tiene dos subgéneros, el bodegón y las vanitas. Empezaremos hablando de los bodegones. El bodegón, como género artístico por derecho propio, se refiere a una disposición decorada o aleatoria de objetos no móviles, como frutas, flores, peces, objetos de la vida cotidiana, utensilios de casa y mucho más. Normalmente, los bodegones se componen de forma temática y estética. Los bodegones ya adornaban el interior de las tumbas del antiguo Egipto. Se creía que los objetos relacionados con la comida y la vida doméstica se harían reales en el más allá, dispuestos para que los muertos los usaran. También se han encontrado bodegones similares con una intención más simplemente decorativa, pero con una perspectiva realista, en las pinturas murales romanas y mosaicos del piso desenterrado en Pompeyo. Aunque las naturalezas muertas existieron en todas las épocas artísticas, esta forma de arte no se estableció como género independiente hasta el siglo XVII. La representación de objetos naturales y cotidianos en su belleza original fue el origen de esta forma de arte, pero el bodegón también se convirtió en un mensajero de declaraciones codificadas y a menudo coloreadas moralmente en la composición y representación de los objetos. En el siglo XVIII, las connotaciones religiosas y alegóricas de bodegón se abandonaron y las pinturas de mesa de cocina evolucionaron hasta ser calculadas representaciones de variado color y forma, mostrando comidas cotidianas. En el siglo XIX, con el surgimiento de las academias europeas, muy destacadamente de la academia francesa, que tuvo un papel central en el llamado arte académico, el bodegón comenzó a decaer. Con el declive final de la jerarquía académica en Europa y el auge de los pintores impresionistas y postimpresionistas, la técnica y armonía de color triunfaron sobre el tema y el bodegón volvió a ser tratado y versionado según las nuevas corrientes pictóricas. Vanitas es un término latino que significa vanidad, entendida no como soberbia u orgullo, sino en el sentido de futilidad, insignificancia, fragilidad de la vida, brevedad de la existencia. Este tipo de representaciones se encuentran prácticamente en toda la historia del arte, cráneos y esqueletos aparecen en los frescos pompeyanos y en la Edad Media eran frecuentes las llamadas danzas de la muerte. Sin embargo, su mayor auge se dio durante el barroco, época en que pasó a considerarse un género independiente. El inicio de las vanitas se dio en el barroco en los Países Bajos. En este país, los bodegones junto a los paisajes gozaron de considerable éxito. También en otros países tuvieron un gran auge, como en Flandes, Francia, Alemania, Italia, España, 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 Tras el barroco, una época de fuerte moralidad marcada por la reforma y la contrarreforma, en el siglo XVIII, el género de las vanitas sufrió un claro descenso en las preferencias de artistas y clientes. En esta centuria son pocos los ejemplos, ya que el cambio del gusto con el estilo rococó, más mundado y optimista, relegó este tipo de representaciones. El costumbrismo es una tendencia a un movimiento artístico que refleja los usos y costumbres de la sociedad, referidos a una región o país concreto y al conjunto de su folclor tradicional. Dentro de este género son típicas las escenas de baile y juegos. El término costumbrismo aparece a partir del siglo XIX, asociado al mito romántico. Tuvo un especial desarrollo a partir de las tesis estéticas del romanticismo y muy diversa manifestación en la literatura y la pintura. En Hispanoamérica, el costumbrismo, o quizá habría que hablar de los costumbrismos, que emerge desde las clases criollas cultas, se asocia a un sentimiento de recuperación o creación de una identidad colectiva, que preludia actitudes cercanas al nacionalismo y el regionalismo. El animalístico es el tema artístico más antiguo de la historia del arte, remontándose a las primeras representaciones del arte rupestre y del arte mobiliar paleolítico. Los animales domésticos y las especies cinegéticas, arte de la casa, han sido las más representadas en el arte, siendo la principal el caballo. En la jerarquía de géneros, la pintura animalista y la escultura animalista se les supone un valor inferior a la representación de la figura humana y se relaciona con la representación del paisaje y los bodegones. A partir del manierismo, por ejemplo, en Tintoretto o Veronés, se utiliza la representación de todo tipo de animales como elementos de distracción de los motivos principales. En la pintura barroca, fueron frecuentes las representaciones de bodegones y escenas de casa. También comienzan a encargarse representaciones retratísticas de animales especialmente estimados por sus dueños, que de esta manera buscan inmortalizarlos, sobre todo de caballos y perros, aunque también de algunos animales de granja. El arte equino es el arte de representar al caballo. Es el subgénero más importante de la animalística o género animalista, fundamentalmente en pintura y escultura. Este arte es tan antiguo como el arte mismo, pues hay representaciones de caballos ya en el arte rupestre del paleolítico y en el arte antiguo de todas las civilizaciones, excepto en las precolombinas de América, dado que los caballos fueron introducidos ahí por los españoles en el siglo XVI. En las civilizaciones mediterráneas antiguas tuvo un particular desarrollo. Especial trascendencia tuvo el de la civilización grecorromana, desde la cerámica y escultura de la época arcaica. Entre las principales manifestaciones del arte equino se encuentran Los retratos secuestres son un subgénero del retrato al que es consustancial la representación de un caballo con la figura del retratado, especialmente en una escena de monta. Las representaciones pictóricas y escultóricas de combates secuestres y de otras escenas en que está presente el caballo en la guerra son un subgénero por sí mismo. La representación de guerreros a caballo en acciones bélicas que era frecuente en el arte medieval se transformó en un género en el renacimiento, cuando se establece como tema decorativo de elección para los grandes espacios interiores de la nueva arquitectura civil. En la pintura histórica se narran pasajes de gloria, derrota o de cualquier otro tipo de evento o hecho histórico. El barroco aplicó su estética abigarrada a las escenas del género. El caballero cristiano es un tópico cultural del cristianismo medieval que se identifica iconográficamente en muchos casos con la figura de un jinete armado. La casa en el arte es por sí misma un género de muy abundante tratamiento que se remonta al arte paleolítico. El tema siguió interesando en la edad moderna. Los extraordinarios retratos incluían al caballo como elemento esencial. También fueron ocupados como ayuda en el trabajo y en los deportes hípicos. Música 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 Música